y arranquemos las más picantes con la combi completa, pues es que la mamacita de Carmen Villalobos y nuestro papi rico de Frederic Oldenburg andan, mi amor, derrochando pura sensualidad por las arenas más calientes de Exatlana. Carmen, mi amor, dejaste el trabajo. Ella se mudó para República Dominicana, trae de su papi. No lo sueltes, no lo sueltes, porque esas arenas son muy fuertes y muy peligrosas. Te las dañamos en República Dominicana. Señores, pero la que verdaderamente se siente rica, sabrosa y deliciosa este martes es mi madrina, Titi, Titi Tali, quien encendió las redes sociales publicando ese traje de baño espectacular de su nueva colección, Tali, la Tali. La Tali todavía tiene lo que tiene, mi amor. Ella tiene lo que tiene, porque la que puede, puede. Y la demás aplaudimos como las focas. Envíamelo todo para mi casa, esos bikinis de gratis, por publicidad, porque tú sabes cómo es. ¡Andy, suéname la alarma! ¡Suénala! ¡Que me invitaron para el jean, mi amor! ¡Claro que sí! El triple papuchongo y el VIP de las más picantes anda dándolo todo y dando cuerpo como de costumbre. Él dijo, mi amor, yo tengo que publicar algo hoy, porque no quiero que las señoras de las más picantes sientan que me van a olvidar muy pronto. No te vamos a olvidar. Él está invitando en esta fotografía, señores, a J Balvin, a que entrene para con él. Yo quiero que él me invite a mí. ¿Por qué no me invita a mí? ¿Te invitó? A Johan. ¡Tú, tres! ¡Wen, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Chiqui! Todo por Maluma, todo por Maluma. ¿Ustedes a quién eligen, mis chicas queridas? Yo voy a elegir hoy a Thalía. Thalía, se ve espectacular. Dándolo todo espectacular. O sea, esa mujer siempre nos sorprende. Dile, dile que te mande esto también. Yo quiero que me mande la línea de ella, Thalía Sodi. ¿Con quién te quedas? Mándanos, con papi. Con papi huancho. Señores, ustedes en casa, ¿con quién se quedan? Arroba en casa, con Telemundo, vote por su favorito. Gracias por ver el video.